Hola a todos, buenos días y bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy os traigo unas comprillas de maquillaje de, bueno, algunas tienen ya como un mes y pico de un día que fui a la playa, a Málaga y me llegué a Primor Nada, dos o tres cosillas y luego, pues bueno, hay una cosita de Primar también de, bueno, pues de hace tiempo pues yo que sé, igual puede tener un mes y pico también de la última vez que fui a Primar hay un par de cositas de Mercadona y tres cositas de Aliexpress hay un pucurrí de todo, de cositas de maquillaje pero bueno, que no son recientes de ahora, ni de esta semana ni de la pasada tienen ya, la que menos, la que menos, dos o tres semanillas bueno, comienzo por, bueno, por lo de Primor que son también tres cosillas nada más y ya me las quito nada, este perfilador ya me lo habéis visto alguna vez de Essence, lo compré en descatalogados me costó uno con 29 el número 14, Fem Fatal bueno, aquí no se verá, pero bueno es un rojo frambuesa que no tenía así ninguno de este tono y bueno, pues lo necesitaba para algunos labiales y bueno, los DS pues ya sabéis que pigmentan fenomenal, que son súper económicos, o sea que recomendados 100%, yo tengo dos tonos más creo que son de esta gama luego un labial que también me lo compré el mismo día de Wet n Wild de la gama Megalash el Red Velvet no, bueno, es imposible que se vea aquí la letra es súper diminuta es este rojo frambuesa también, que va a juego con el labial tampoco tenía rojo frambuesa ninguno y bueno, pues tenía muchas ganas ya me lo he puesto varias veces y bueno, pues estupendo el precio de los Megalash de Wet n Wild pues son 2,99 creo que es y para acabar un colorete que quería tener algo de de W7 de la gama de la colección Very Vegan de la colección vegana que sacó, pues creo que no hace mucho mes y pico dos meses máximo y bueno, pues al final estuve así mirando un poco todo y también, bueno una paleta nueva que hay pero los tonos no me acaban de gustar mucho porque son los veo todos muy parecidos entonces no me acaban de gustar mucho y al final me decidí por este colorete que es el a ver, me he traído las gafas mis gafas nuevas de Firmo ya me las visteis súper glamurosas es el Bare creo que pone Bare Blossom Bare Blossom es que la letra es muy pequeñita bueno, es un coral un coral muy chulo que hay pues es un tono coral anaranjado muy bonito bueno, pues aquí parece muy discreto pero bueno luego se nota se nota ya me lo he puesto un par de veces ahí lo tenéis creo que se ve bastante bien es un tono pues que va bien con cualquier tonalidad de maquillaje de, bueno de sombras de labial y bueno pues bien es bastante grande trae a ver si veo los gramos como siempre pues no se los veo bueno ya os lo pondré por la pantalla si no lo pongo es que no lo trae ahora mismo no se lo veo y bueno pues bien me lo he puesto ya dos o tres veces y bien me ha gustado bastante es muy grande para ser un colorete bueno esto de primor ahora bueno de primar que hay nada una cosita solamente estas esponjitas pequeñitas una bueno pues es la que estoy utilizando ya creo que la he sacado en algún video de maquillaje así pues bueno blanditas pero bueno nada de exagerado pero al mojarlas no tiene nada que ver con la esponja grande que hay las esponjas grandes de primar no valen absolutamente nada son súper duras aparte al mojarlas no se agrandan no se quedan blanditas pero estas todo lo contrario estas se agrandan se hacen pues no voy a decir el doble pero bueno que agrandan bastante y se ponen súper blanditas van especialmente bien para lo que es corrector para bueno poner pues corrector de ojeras me refiero o para corrector aquí en la nariz los granitos en fin para sitios pequeñitos pues la verdad que es una esponjita que va muy bien van tres una la tengo yo en uso dos euritos valen y bueno creo que están muy bien que por dos euritos la verdad que la calidad es buena de estas esponjas no tiene nada que ver con las esponjas grandes luego bueno pues de mercadona este labial pues hará como un par de semanas de los color fix el 02 que no lo tenía y bueno es un tono muy es un tono pues muy ponible un rosa pues bueno bien no sé me gusta bastante es un rosita así un poco al hilado no mucho es muy clarito muy discrétito y bueno la calidad de estos labiales yo ya he hablado varias veces yo y bueno y mogollón de gente ¿no? son espectaculares el precio es 350 y estos labiales son realmente buenos yo tengo aparte de este tengo dos más que es el 01 que lo han descatalogado por lo menos en mi mercadona ya no está y me da mucha rabia porque no me queda mucho y es un labial que me encanta y el 05 creo que es que es un fucsia súper potente que también me chifla me encanta y luego bueno he vuelto a caer con la Maxi Volumen que me la compré hace bastante tiempo y no me gustó nada porque sacaba mucho producto me las dejaba súper apelmazadas la dejé un tiempo porque bueno vi que había que dejarla un tiempo para que la fórmula se espesara un poquito no sacara tanto producto bueno al final la acabé tirando porque probé con otros cepillos nada no me funcionaba me sacaba mucho mucho producto y esta no sé supongo que no salen todas las máscaras igual porque esta ya me la he puesto varias veces también hará pues como 3-4 semanas que me la compré ya también la abrí la dejé dos semanas ahí quieta sin tocarla y la verdad bueno hoy la llevo puesta y la verdad que deja unas pestañas bonitas separadas es relativamente nueva y no me las apelmaza no me las deja mal y la verdad que esta me ha gustado nada que ver con la que yo tuve hace pues no sé igual un año y pico y que yo la desaconsejaba totalmente yo bueno me harté de decir que es que no entendía la fama de esta máscara de pestañas que a mí no me había gustado absolutamente nada y esta pues bueno la verdad que me está funcionando bien el problema que yo tuve con la otra es que me sacaba mucho producto y esta saca el producto justo a pesar de ser relativamente nueva o sea que perfecta el precio no lo he dicho 3,50 el labial y 3,50 o con 75 por ahí también la máscara de pestañas y luego pues bueno ya acabo con 3 cositas de aliexpress bueno son dos sombras de ojos si me acuerdo y los encuentro porque a veces borro los enlaces de los pedidos de aliexpress y tal pero creo que estos no los he borrado ni nada así que si me acuerdo os dejaré en la cajita de información os dejaré los enlaces a estos tres productos de aliexpress vale bueno empiezo por aquí es que es súper mono muy chiquitito es de bueno una sombra en crema de la marca bueno y magic y bueno pues nada es diminuta es más pequeña de lo que yo creía es el número 11 aunque no fijaros por el número porque a veces depende del fabricante tiene números distintos esta casi es súper súper diminuta aquí parece algo más grande pero el agujero es realmente chiquitito es muy 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 pequeño y bueno pues es una sombrita en crema se queda bastante fija una vez se seca y nada me la he puesto un par de veces a ver dónde me la pongo es un marrón oscurito un pelín satinada pero bueno tirando más a mate no prácticamente no se nota lo satinado es más bien mate os he dicho satinado pero no es más bien mate depende el reflejo que le dé la luz quiere ser un pelín satinada pero no es más bien mate y nada está muy bien una vez se seca queda muy fija y está bastante bien no me huele nada raro que a veces los productos de aliexpress yo quiero decir es las primeras sombras que tengo de aliexpress yo tengo brochas y alguna cosita más y tal tengo un labial pero de sombras son las primeras no tengo ni paletas ni nada son las primeras y bueno pues he quedado contenta el precio de esta creo que fueron dos euros y poco no sé si dos euros con cinco con diez en fin es súper mono el envase no sé me gusta mucho viene así en una cajita lo guardé para enseñarlo pero vamos que yo esta cajita la voy a tirar sale aquí me sale un trozo así más oscuro no sé por qué bueno y luego esta es una imitación un clon a las color pop aunque aquí no viene nada de color pop yo no tengo ninguna de color pop de esa marca pero he visto que en aliexpress algunos fabricantes pues traen la marca en fin pero bueno esta no a mí tampoco me importa eso a mí mucho bueno pues con esta sombra me pasó una cosa que nada en cuanto me llegó pues la abrí la estuve probando pigmentación estupendísima es así súper sedosa y se me cayó justo al cerrarla se me escurrió de las manos y se me cayó se me rompió porque traía el dibujito así como de colmena ¿no? que trae las sombras de color pop bueno pues se me desmenuzó todo y lo que pasa que me cayó así boca arriba entonces no se me cayó al suelo ni nada simplemente se me partió la sombra y la he podido arreglar con alcohol nunca había arreglado ninguna sombra con alcohol y la verdad que ha quedado bastante compacta y bastante bien ya la he utilizado un par de veces y bueno bien pigmenta es muy sedosa no es apenas nada polvorienta a ver es que no veo no sé si se va a ver es que es así sí que se ve es que es un tono bastante discretito es un bronce tirando a oro pero bueno es discretito aunque lo veáis que brilla mucho pero en el párpado queda bien queda discreto queda bien y nada es un tono muy bonito a mí me gustó mucho estos tonos así a mí me gustan para ponérmelos como color único me lo pongo así bien difuminado por el párpado móvil y nada luego un buen delineado y máscara de pestañas y ya está ahí queda el ojo perfecto y no descarto esta también creo que fue un euro y pico creo que no llegó a dos o dos, cinco dos por ahí pero bueno por ahí muy baratita y no descarto pedirme alguna más porque me ha gustado bastante y luego ya como último de Aliexpress me pedí este set de cuatro brochitas pensaba que iban a ser un poco más largas pero bueno no las he usado las he lavado no se ha caído ningún pelito o sea ni se han deformado ni absolutamente nada son muy suaves pero no las he usado o sea que ya bueno pues los vídeos que suelo hacer de tanto en tanto de looks de maquillaje y tal ya las sacaré algún día para que veáis cómo funcionan estas dos me parecen muy buenas para difuminar son un poquito largas pero bueno hay que probarlas para saber cómo van pero bueno son bastante suaves estas son como un pelín más durita que esta pero creo que para difuminar las dos van a ir bastante bien creo y luego esta bueno pues también me parece muy suave mucho más prieta y esta bueno como precisión para la zona de la V para difuminar un delineado con lápiz bueno en fin pues o incluso con sombrita también me parece una buena brocha yo tengo así forma de lápiz pero esta es más chiquitita aquí claro os la acerco y se ve más ancha pero es muy pequeñita fijaos y luego esta no sé muy bien que uso darle es así como aplanada finita veis es así estrechita y aplanada y no sé si utilizarla así para el corrector o bien para iluminador creo que puede ir también bastante bien porque bueno para difuminar esto no me gusta la forma que tiene y bueno ya veré seguramente para iluminador creo que puede ir bien así que bueno pues ya veremos ya la sacaré para que veáis cómo difuminan cómo funcionan de acuerdo bueno pues han sido muy poquitas cosas pero bueno ya os dije os he dicho ya varias veces que yo pues bueno ya voy a ir comprando maquillaje con cuentagotas porque considero pues que tengo bastante nada ninguna locura pero tengo bastante entonces voy a ir comprando aquellas cositas que de verdad me gustan que necesiten o que sean reposiciones de acuerdo bueno pues nada os dejo aquí si tenéis algún productito o queréis bueno sobre todo lo de aliexpress a ver si no se me olvida y os pongo el enlace si no los he borrado de mis pedidos que a veces los borro yo creo que no que no estos últimos no los he borrado y bueno pues que me digáis lo que queráis como siempre de acuerdo nos vemos en el próximo vídeo mil besos chao chau 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 chau